¿Qué tal amigos de Radio Estrella? Nosotros nos encontramos a la parte externa del estadio. Acaba de terminar el compromiso y Ecuador ha ganado. Ecuador ha vencido 2 a 0 ante su similar de Qatar. Primero, resultado histórico porque nunca el país anfitrión había perdido en una jornada inaugural de una Copa del Mundo. Ya se mete en historia. Ecuador tiene ese registro, esa marca. Y segundo, Ener Valencia conquista dos goles. Por acá estamos con el Tim Delgado. Tim, estamos para Radio Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Tim? Bien, bien, bien. Muy bien. Muy feliz por este triunfo. Realmente creo que siempre digo que este equipo a nosotros nos ilusiona. Así que todavía les falta mucho más que dar. O sea, tienen para dar mucho más. El techo es más alto todavía. El techo es más alto, exactamente. Ah, bien, bien. Estamos tranquilos, contentos. Y aquí no hay que pensar como aficionado, sino como jugador. Hay que esperar, tener paciencia a los chicos y darles apoyo. Oiga, pero usted recordó lo del Mundial de Alemania, ¿sí o no? Precisamente, precisamente. Creo que estas cosas nos hacen, como dije, seguir soñando y esperar más, ¿no? Yo creo que todavía tienen para dar más. Y ojo que si Ecuador clasifica, posiblemente sea nuevamente contra Inglaterra, en octavos. Sí, yo creo que, la verdad, si clasificamos, me gustaría que sea con Inglaterra. Por eso les ganamos. La revancha, la revancha. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿la vez anterior usted se salió de la barrera o cómo fue la historia? Me quitaron a mí, vaya para allá. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Si usted se quedaba en la barrera, no había gol de Betcourt. No, no pasaba. No pasaba. Bueno, Tim, excelente. Vea cómo le pide autógrafos, fotos a Agustín, el Tim Delgado. Por acá también, el festejo de los ecuatorianos. Bueno, perfecto. Compañeros, a ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De los Estados Unidos. Ah, qué bien. Pero somos ecuatorianos ambateños. Venimos aquí representando, mire, aquí dice el lobby en New York, Ecuador y el técnico universitario sabe que le digo campanazo a la independiente. Claro, claro, claro. Gracias a eso, el AUCAS es campeón. Gracias. Y nosotros salvamos la categoría. Sí, es verdad, es verdad, tremendo. Y le mandamos al Macaral a ver. Arriba Ecuador. Arriba Ecuador, claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los amigos ecuatorianos también que están festejando. Realmente la gente está muy feliz y merecíamos, merecíamos esta victoria para el territorio ecuatoriano. Compañeros, con ustedes más información.